Civiles muertos en la plaza central de Seche. La interminable y cruenta lucha contra el narcoterrorismo cobró la vida de tres valerosos policías de la DINOM. La interminable y cruenta lucha contra el narcoterrorismo cobró la vida de tres valerosos policías de la DINOM. La interminable y cruenta lucha contra el narcoterrorismo cobró la vida de tres valerosos policías de la DINOM. Personal policial, han fallecido tres efectivos y dos civiles que se encontraban en la plaza de armas. Los policías eran 30 y los delincuentes los duplicaban. El personal policial estaba advertido de ello. Es por ello que los han estado esperando. Ellos tienen su plan de contingencias para estas eventualidades. Ellos han estado con armamento largo, así como también han tenido algunas instalasas y algunas RPG. Durante 45 minutos los efectivos repelieron el ataque. Gracias a la habilidad del capitán, él salió de la base contrasubversiva, ingresó al segundo piso de la municipalidad con una HK-21 y fusiles. Y desde arriba empezó a disparar contra los delincuentes narcoterroristas. Los narcoterroristas huyeron con un número desconocido de bajas, sin lograr tomar la municipalidad ni la base policial. Aunque estos locales fueron semidestruidos. ¿Con quiénes atacaron? Con fusiles, granadas, poetes, un montón de armamento. El que te habla estaba de servicio. Estaba de servicio en la entrada principal y con nosotros empezó. A nosotros nos dispararon, nos cubrimos todo y después la gente ya se despertó por los disparos y tomaron sus posiciones cada uno. Y bajas de ellos, cerca de tres, pero se han llevado a los cadáveres. Lamentablemente murieron el suboficial, técnico de primera, Prudencio Larico Mamani. El suboficial de segunda, Giuseppe Carlotto Soto. Y el suboficial de tercera, Yanier Fernández Guevara. Justicia y ojalá esos malditos algún día caigan. Con tanto dolor que causan a tanta familia. Son cobardes. Tiran la piedra y esconden la mano. Y hay que acabar con esta lácara. Por la noche llegaron a la dirección de la policía aérea los dos suboficiales heridos. Félix Chukipul y Martín Cabrera. Los cuerpos de los policías fallecidos fueron trasladados al velatorio de la avenida Brasil.